Música Vengo bailando con esta cumbia surcando el aire del mundo entero Vengo bailando con esta cumbia surcando el aire del mundo entero Para que escuche toda la gente bonita cumbia de los jilgueros Para que escuche toda la gente bonita cumbia de los jilgueros Yo le canto a todo el público que es la gente de mi guerrero Yo le canto a todo el público que es la gente de mi guerrero Quiero que sepan que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Quiero que sepan que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Música Para ello que entras y Dios nos presta otra vez la vida aquí estaremos Volveremos con alegría otra vez a ustedes les cantaremos Volveremos con alegría otra vez a ustedes les cantaremos Música Ya me despido con esta cumbia me voy cantándole a mi guerrero Ya me despido con esta cumbia me voy cantándole a mi guerrero Ya me escucharon que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Ya me escucharon que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Música 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 Siempre yo vengo de buen corazón siempre les traigo una nueva canción Para alegrarles para alegrarles al corazón me gusta tocarles con el acordeon Música Música Si tomo cerveza yo canto mejor y toco bonito con el acordeon También los que bailan lo hacen mejor cuando oyen que suena esta linda canción Música 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 Me gusta la Pepsi me gusta la coca pero mas me gusta el sabor de tu boca Si tomo cerveza me tomo una copa pero no hay mejor que el sabor de tu boca Música 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 Esta es la cumbia caliente para que la baile toda la gente para que todos estén en adientes para que baile todos los presentes Música Música Todas las muchachas les digo pirojos pero que bonitos tienen sus ojos pero que re chulas se ven bailando cuando esta cumbia le estoy cantando Música Música Pero que bonitas se ven las chicas todas moviendo sus caderas güeras morenas y todas las chaparritas Música Esta es la cumbia muy calentosa bailen y sientan como se goza Esta cumbia muy calentosa Esta cumbia es de sabrosa Música 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 Gracias por ver el video. Y esta cumbia la vamos a dedicar para toda la gente de San Martí, Jolalpa y de Aguayotla. ¡Ánimos, sonido Atlántico! ¡Ánimos, sonido Atlántico! ¡Vamos, 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 sonido Atlántico! Yo tengo un amigo, les voy a presentar Y con esta cumbia les vengo a saludar Yo tengo un amigo, les voy a presentar Y con esta cumbia les vengo a saludar Todos mis amigos me preguntaran Y quien es tu amigo lo queremos mirar Allá viene mi amigo y hablan de mirar Él es muy alegre y que le gusta tocar Allá viene mi amigo y hablan de mirar Él es muy alegre y que le gusta tocar Toca su guitarra y toca ese acordeón Y lleva por nombre Chico Melitón Toca su guitarra y toca ese acordeón Y lleva por nombre Chico Melitón Déjala para acá, déjala para allá Todos sus amigos se ponen a bailar Déjala para acá, déjala para allá Todas las muchachas se ponen a gozar Toca mucha cumbia y música bachata Salen a bailar a todas las chamacas Toca muchas cumbias y música bachata Salen a bailar a todas las chamacas Claro Allá, el zapatijo al alfa Para el sonido Atlántico Vámonos adelante ¡Suscríbete al canal! Opeña es muy bonita y le voy a dedicar Esta cumbia movidita pa' que salga a bailar Yo sé que es muy alegre, le gusta parrandear Cuando llevo en las cumbias Ella sale a disfrutar A ritmo de esta cumbia A ritmo de esta cumbia Hoy vamos a bailar Todos los caballeros que salgan a invitar A todas sus parejas que salgan a gozar A todas sus parejas que salgan a gozar Esta cumbia es muy arrecha que si les va a gustar Opeña dice al grupo quisiera yo escuchar Una cumbia movidita que den ganas de bailar Pa' que invite a los hombres que salgan a bailar Le digo a los machos que no me haces bajar Yo estaba sin pensarlo y me invito a bailar Quiero gozar contigo no te me hagas el rogar Si nunca has bailado yo te voy a enseñar Venimos a este mundo todos a disfrutar Ya estábamos bailando y me dijo con valor Encuentro muy solita ando en busca de un amor Cuando esto me decía no supe contestar Le juro que perdí hasta el ritmo de bailar La pelea es muy alegre, le gusta parrandear Cuando en su cumpleaños se pone a tomar Si toma una cerveza le dan ganas de cantar Al cabo que este mundo aquí se va a quedar ¡Vamos! 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 Música El sabor de la cumbia Al sonar los tambores El acorrión y el requinto Y el bajo también Cuando suena la tumba Se escucha muy bien Que rica es la cumbia Por el güiro también Música Esta cumbia esta ferrona la pudo usted bailar La cumbia sabrosona la pudo usted gozar La cumbia sonidera la pudo usted bailar Estando donde quiera la pudo usted gozar Los chicos del barrio Hacen el ambiente Nosotros tocamos la cumbia esta presente Los chicos del barrio Hacen el ambiente Nosotros tocamos la cumbia esta presente Música Si no baila mi cumbia se va pa' Nueva York Para todos los paisanos le damos lo mejor Si no baila mi cumbia se va pa' Nueva York Para todos los paisanos le damos lo mejor Música Esta cumbia esta ferrona la pudo usted bailar La cumbia sabrosona la pudo usted gozar La cumbia sonidera la pudo usted gozar La cumbia sonidera la pudo usted bailar Música Para el sonido Música Para el atlántico Música Los chicos del barrio hacen el ambiente Nosotros tocamos la cumbia esta presente Los chicos del barrio hacen el ambiente Nosotros tocamos la cumbia esta presente Música Música Si no baila mi cumbia se va pa' Nueva York Para todos los paisanos le damos lo mejor Si no baila mi cumbia se va pa' Nueva York Para todos los paisanos le damos lo mejor Música 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 Chuala, ni cambo, cel, tiza, cervecita, guanti con isque Ni mati mi totisque, ni mati yo al paquisque Ni mati mi totisque, guanti mati yo al paquisque Música Vengo bailando con esta cumbia surcando el aire del mundo entero Vengo bailando con esta cumbia surcando el aire del mundo entero Para que escuche toda la gente bonita cumbia de los jilgueros Para que escuche toda la gente bonita cumbia de los jilgueros Yo le canto a todo el publico que es la gente de mi guerrero Yo le canto a todo el publico que es la gente de mi guerrero Quiero que sepan que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Quiero que sepan que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Para yo que entra si Dios nos presta otra vez la vida aquí estaremos Volveremos con alegría otra vez a ustedes les cantaremos Volveremos con alegría otra vez a ustedes les cantaremos Música Ya me despido con esta cumbia me voy cantándole a mi guerrero Ya me despido con esta cumbia me voy cantándole a mi guerrero Ya me escucharon que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Ya me escucharon que pa cantarles bonitas cumbia soy el primero Música 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 Siempre yo vengo de buen corazón siempre les traigo una nueva canción Para alegrarles al corazón me gusta tocarles con el acordeón Música Música Si tomo cerveza yo canto mejor y toco bonito con el acordeón También los que bailan lo hacen mejor cuando oyen que suena esta linda canción Música 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 Me gusta la pepsi me gusta la coca pero más me gusta el sabor de tu boca Si tomo cerveza me tomo una copa pero no hay mejor que el sabor de tu boca Música ¡Claro! Música 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 Cuando ella estaba regando cuando ella estaba regando cuando ella estaba regando cuando de pronto hay una cumbia en un clavel Música Música Y ella estuvo bailando y ella estuvo bailando pero que alegre se encontraba Maribel Música 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 Las flores estaban tristes ellas fueron despertando cuando escucharon que cantaba un clavel Música 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 Cuando ella estaba regando, cuando ella estaba regando Cuando de pronto hay una cumbia en un clavel Y ella estuvo bailando, y ella estuvo bailando Pero que alegre se encontraba Maribel Las flores estaban tristes, ellas fueron despertando Cuando escucharon que cantaba un clavel Y ella estuvo bailando No, 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 no. Disfrutando de la música, las cumbias de mi tierra Y me voy todos los bailes, mi mujer aunque no quiera Ella luego va llorando pa' la casa de mi suegra Pa' decirle que yo bailo como una mujer cualquiera Y esto va para el sonido Atlántico Luego llegan a la pista mi mujer muy egoísta Acompañada con mi suegra saca lumbre y echan chispa Yo les digo ya no sigan, ya no sigan echando lumbre Aquí seguiré bailando porque esa es mi costumbre Yo les digo aquí me quedo muy juntito a mi pareja Y me dice aquí te quedas aunque no quiera tu vieja No quiere bailar contigo porque ella está muy vieja Aunque vengas tú solito aquí tienes tu pareja Luego llegan a la pista mi mujer muy egoísta Acompañada con mi suegra saca lumbre y echan chispa Yo les digo ya no sigan, ya no sigan echando lumbre Aquí seguiré bailando porque esa es mi costumbre Y me dice aquí te quedas aunque no quiera tu vieja Y me dice aquí te quedas aunque no quiera tu vieja Aunque vengas tú solito aquí tienes tu pareja Y me dice aquí es mi costumbre Y me dice aquí te quedas aunque no singe Y me dice aquí me ded Lacan la posao Que me gusta tu Adamsel Y me dice aquí te quedas aunque no quiera tu ti No estoy cual es que a la pista tu maternal Check con la canción pierde donde raise y me diste Esta es miApple y yo te coefficients A la pista que se puede hacer Y también piense que yo consolaro Esta cumbia la vamos a dedicar para un gran amigo, Chico Militón, allá de San Martín, Jolalpa, Guosa, Cumbia. Yo tengo un amigo, les voy a presentar, y con esta cumbia les vengo a saludar. Yo tengo un amigo, les voy a presentar, y con esta cumbia les vengo a saludar. Todos mis amigos me preguntarán, y quién es tu amigo, los queremos mirar. Todos mis amigos me preguntarán, y quién es tu amigo, los queremos mirar. Allá viene mi amigo, y a lo han de mirar, él es muy alegre, que le gusta tocar. Allá viene mi amigo, y a lo han de mirar, él es muy alegre, que le gusta tocar. Toca su guitarra, y toca ese acordeón, y lleva por nombre Chico Militón. Toca su guitarra, y toca ese acordeón, y lleva por nombre Chico Militón. Dejala para acá, dejala para allá, todos sus amigos se ponen a bailar. Dejala para acá, dejala para allá, todas las muchachas se ponen a gozar. Toca mucha cumbia y música bachata, salen a bailar a todas las chamacas. Toca muchas cumbias y música bachata, salen a bailar a todas las chamacas. Toca muchas cumbias y música bachata, salen a bailar a todas las chamacas. Algo gaje y música bachata, salen a bailar a todas las chamacas. Vengo bailando con esta cumbia surcando el aire del mundo entero para que escuche toda la gente bonita, cumbia de los jilgueros Para que escuche toda la gente bonita cumbia de los jingueros Yo le canto a todo el público que es la gente de mi guerrero Yo le canto a todo el público que es la gente de mi guerrero Quiero que sepan que pa' cantarles bonitas cumbia soy el primero Quiero que sepan que pa' cantarles bonitas cumbia soy el primero Para yo que entras y Dios nos presta otra vez la vida aquí estaremos Volveremos con alegría otra vez a ustedes les cantaremos Volveremos con alegría otra vez a ustedes les cantaremos Ya me despido con esta cumbia me voy cantándole a mi guerrero Ya me despido con esta cumbia me voy cantándole a mi guerrero Ya me escucharon que pa' cantarles bonitas cumbia soy el primero Ya me escucharon que pa' cantarles bonitas cumbia soy el primero ¡A qué hago! Pero yo no voy cantarles bonitas cumbia soy el segundo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y esta es la cumbia ¡Suscríbete al canal Cuando esta cumbia Esta es la cumbia Esta es la cumbia Y esta 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 cumbia ¡Gracias! 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 Allá viene mi amigo y a lo han de mirar Él es muy alegre que le gusta tocar Allá viene mi amigo y a lo han de mirar Él es muy alegre que le gusta tocar Toca su guitarra y toca su acordeón Y lleva por nombre Chico Melito Toca su guitarra y toca su acordeón Y lleva por nombre Chico Melito Le jala para acá, le jala para allá Todos sus amigos se ponen a bailar Le jala para acá, le jala para allá Todas las muchachas se ponen a gozar Toca mucha cumbia y música bachata Salen a bailar a toda la chamaca Toca muchas cumbia y música bachata Salen a bailar a toda la chamaca ¡Claro! ¡Alla el zapatijo al alfa! ¡Para el sonido! ¡Atlántico! ¡Vamos adelante Chico! ¡Gracias! 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 rogar, si nunca has bailado yo te voy a enseñar, venimos a este mundo todos a disfrutar, ya estábamos bailando y me dijo con valor, encuentro muy solita, ando en busca de un amor, cuando esto me decía no supe contestar, les juro que perdí hasta el ritmo de bailar, con pelias es muy alegre, le gusta para rastear, cuando en su cumpleaños se pone a tomar, si toma una cerveza le dan ganas de cantar, al cabo que este mundo aquí se va a quedar. ¡Suscríbete al canal!